Es fuerte salir de una ciudad como México y caer en este balneario, no es fácil, ¿eh? Sí, los cambios siempre son muy duros y es empezar de cero. O sea, yo venía con un nombre, una carrera como artista y todo, pero como quiera que sea siempre los cambios son duros. La gente de la compañía de izquierda me querían matar porque ellos se enteraron de que yo me había mudado para acá por la prensa y eso fue un conflicto, ¿no? Después del conflicto se limó algo, pero siempre es difícil, ¿sabes? Es difícil llegar a un país nuevo, a una ciudad nueva. Pero detrás de ti también vinieron muchos artistas que estaban allá, actores, el mismo Pancho Césped se trasladó para acá. Definitivamente, Gatorno. Francisco Gatorno. Sí, vino mucha gente, ¿sabes? César Ébora se quedó allá. Sí, siempre se quedó. Aunque vine cada rato aquí porque es enfermo a las amas, ¿sabes qué César? César, ¿no? Allá siempre nos invitaba a su casa y cocinaba. Es un tipazo, César, muy querido. Quiero hacerte algunas preguntas. La primera tiene que ver con mi segmento preferido, con nuevas imágenes. ¿Qué le dirías a A? Para nada, un poco un update mental de Amaury Gutiérrez, cómo piensa en la actualidad y qué tiene ahí adentro. ¿Sabes cómo es el juego? Lo primero que te venga lo puedes decir, sin pensar casi. ¿Cómo hacemos? ¿Tú me lo vas diciendo? Sí, van a aparecer imágenes ahí, señores, en qué le dirías A con Amaury Gutiérrez. Ah, ya, ya, ya. Ahí está. ¿Qué le dirías a Dorian? Ojalá que mueras en el mar. ¡Guau! ¡Qué poético! Ojalá que mueras en el mar. Me gustó eso lo que le dijiste a este ciclón que nos tiene a todo el mundo aquí ahora. Muchacho. Pero atemorizado, imagínate, categoría 4. Ojalá que mueras en el mar. ¡Qué lindo eso! Eso se merece una balada, ¿verdad? Sí, 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 sí. Vamos con, ¿qué le dirías a A? Podría ser Facebook. ¿Tú eres un enfermote a Facebook? Gracias por existir. ¿Sí? Sí. Hasta los comunistas lo usan. Increíble, Facebook. Es un fenómeno. Tú eres muy, tú eres adicto a las redes, ¿eh? Sí, es una herramienta fundamental para mí como artista, ¿sabes? Es una maravilla. O sea, deja que tu pareja te revise el Facebook o tienes una clave ahí para que nadie... No, 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 o sea, yo soy muy, ¿sabes? Muy cuidadoso con mi teléfono. Sí, pero tienes tu clave... No, sí, sí, sí tengo clave. Ok, ¿y vas con el teléfono al baño? A todas partes. Vamos a seguir. ¿Qué le dirías a Pablo Milanes? Ahí se me la pones difícil, pero bueno... No importa, no importa, dale, piensa y para. Mira, mira, voy a ser sincero. Gracias por tu música, pero qué pena por lo demás. Es un gran artista. Y bien acá hay los cambios que se habla de su posición, de que ya no es el mismo de antes. Bueno... ¿De qué te has enterado? No, 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 o sea, yo no tengo relación con ellos hace mucho tiempo, pero lo que he visto es que siempre en una entrevista dice unas cosas que son rebeldes, pero al final de la entrevista siempre dicen, oh, yo soy un revolucionario. Y entonces, ¿sabes? Eso me decepciona mucho, porque yo soy un contrarrevolucionario. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué le dirías a... Silvio Rodríguez? A ver. Dale, dispara. Te lo voy a decir cantando. Dice. Cuando era niño creía que tú eras un humanista, te veía cual mesías, y hoy no cabes en mi lista. De tanto llevar un yugo, dime en qué te convertiste, será que siempre lo fuiste, un bufón de los verdugos. No toques esa guitarra, con esas manos llenas de sangre, tú eres parte de la garra, que mata a mi gente de hambre. Una noche especial con Amaury Gutiérrez en De Todo con Moinelo. Seguimos con qué le dirías a... Ajá. Oh. México. Gracias, Eterna. Gracias, 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 gracias. Y no tengo palabras para agradecer. Tú sabes que, ¿sabes? Mi hijo es mexicano. Y yo allí tengo amigos de todas las épocas. En las épocas en que estábamos comiendo candela, en las épocas en que estábamos mejor. Pero gente que yo quiero y agradezco de toda la vida. Ya. Vamos con otra imagen. ¿Qué le dirías a... Oh, hoy como ayer, mi casa de Miami. Yo entré en hoy como ayer, gracias a una coyuntura que se dio. Albita era la anfitriona. Claro, la gran estrella de hoy como ayer. Y entonces, ayer estaba viendo unas palabras que ella le dedicó a Fabio, lindísimas. Y entonces me conmovió mucho. Yo los reposté y los comentarios, ¿sabes? Mucha gente dijo cosas muy lindas. Entonces, gracias a que Albita tuvo que ir a una temporada a Broadway con Jaime Camil, una obra de Broadway, pues entonces yo entré a hoy como ayer. ¿Así fue que...? Por eso fue. Ustedes estaban en la cosa nuestra, yo me acuerdo. Y ahí Seriani habló de eso. Sí. Y entonces, gracias a que Albita, gracias a eso, pues fue que yo empecé en hoy como ayer. Es un lugar que queremos mucho todos... ¿Volverá? Sí va a volver. Sí va a volver. Tengo la información de que así será. No te lo puedo decir porque, o sea, no me gusta adelantar esas cosas, pero sí va a volver. ¿Cerró por una demanda o por...? Por la demanda y porque le subieron la renta al doble a Fabio y se le juntaron todas las cosas y, o sea, fue la tormenta perfecta. Sí, lo que está pasando también es que ese brickel viene avanzando. Viene avanzando. Viene avanzando y le está a todas las manzanas, le está subiendo el list a los negocios para que se vayan, echar abajo todo eso y hacer esos moles y esa ciudad de ricos que nos arrincona todo contra los cocodrilos ahí en los Everglades. Para allá vamos todos. Sí, 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 hacia los Everglades. Todos los palmaos van para allá, mira, ahí arrinconados. No hay quien... Imagínate, cuando tú vas manejando por la calle 8, tú sientes el sonido de que vola, la gente gritería, colores, y de momento te encuentras con un Nueva York. Exactamente. Y tú sabes que ese Nueva York viene avanzando. Viene, viene. Contra el capital no hay quien pueda. Ya. El capital avanza y desplaza. Sí. Tenemos hoy otra imagen. ¿Qué le dirías a...? Ajá. Ajá, 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 ajá. A ese a Maury Gutiérrez. Guau, esa es la más difícil que me ha puesto. Bueno, le diría que... que gracias a la música él pudo sobrevivir y pudo ayudar a su familia. ¿Te emociona este momento, esta comparación? Pues imagínate tú, o sea, hablar de uno mismo siempre es muy difícil, ¿no? Tú sabías que ibas a... te imaginabas que ibas a lograr lo que has logrado, no solamente a nivel musical, sino el respeto mezclado con el cariño que te tiene en tu coterráneo. Eso es lo más difícil, ¿no? Lograr respeto, ¿no? Porque el respeto a veces no tiene nada que ver con tu profesión. Tiene que ver con tu actitud como ser humano, como persona. Con tu postura ante la vida y ante las cosas, ¿no? Y entonces, pues, yo agradezco mucho a Dios lo que me dio la música. Y a través de la música tuve la posibilidad de escapar de la pobreza y poder ayudar algo a mi familia. Y le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de vivir en México, un país tan lindo que quiero mucho, y de vivir en esta ciudad, Miami, que yo la adoro, en este país que yo lo amo. Y entonces, pues, todo eso fue gracias a la música. Y gracias a Dios. Él es lo más grande que hay. La gente te quiere mucho. Quiero que tú, yo creo que tú lo sabes. Y te quieren los que piensan como tú y los que no piensan como tú. Es un respeto artístico mayor. Que en momentos como este, donde cualquiera es un bribón y cualquiera escondido en un chat o en una llamada telefónica, donde no se le ve la jeta, habla cualquier cosa, la gente cuando estás tú o se menciona tu nombre, frena. No, bueno, yo agradezco mucho. O sea, agradezco mucho por todo el cariño que la gente me profesa. Aquí, donde quiera que voy, generalmente es así, ¿no? Es lo que tú dices, ¿sabes? Generalmente uno recibe elogios y cariño a través de las redes sociales, a través de los medios convencionales. Y bueno, siempre hay algún hater por ahí, escondido, ¿no? Hay gente que te escribe lo que tú dices, ¿no? Y tú no sabes quién es porque es un perfil falso o lo que sea. Pero esos son los menos, ¿sabes? En realidad he sido muy afortunado, porque las muestras de cariño siempre, donde quiera que uno llega, pues siempre son muy generales. Entonces eso me llena de satisfacción y de agradecimiento y de humildad. Vamos a tener la posibilidad, señores, de conversar con Amaury Gutiérrez, mucho de ese público que está allá afuera, que quizás quiera preguntarle algo a este gran artista que hoy, gentilmente, nos ha brindado esta entrevista. Es un honor estar aquí contigo, mi hermano, siempre, siempre. Así que los que quieran llamar lo pueden hacer. Vamos a poner ahora un fragmentico de una canción que me encanta a mí, esta versión, de esa Amaury joven también que soñaba con lograr todo lo que ha hecho. Es el Guajira Contumbado. ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!